Se nos quedaron por ahí un par de proyectos porque no se acostumbran a llevar las cosas formales, a llevar una línea de tiempo, a saber que estamos pagando unos honorarios y que si tú tardaste un mes en decidir, pues si no es mi culpa. Pero aparte se lo dicen, no se trata como que llegues al mes, oye, es que hace un mes no me decidiste. Entonces, no están acostumbrados. Me han hecho esas preguntas, pero oye, otro de Monterrey, ¿por qué de Monterrey? Y bueno, pues es que yo creo que aquí nació el tema del Project Management. Creo que aquí fue la primera empresa a nivel nacional donde existió una gerencia de proyectos y es donde están muy bien establecidos y que también el desarrollador está acostumbrado al uso de la gerencia porque también eso pasa. Por ejemplo, nosotros llegamos por una recomendación de una cadena hotelera a Guadalajara hace alrededor de siete años, siete años y medio por ahí y nos dimos cuenta que no había gerencias locales. Bueno, tal vez una por ahí perdida, pero no era un tema que existieran. Todavía la mayoría de los proyectos, digo, tú no viste por ahí hace unos años también, pues toda la mayoría llena del contractor, ¿no? O sea, el constructor que hace todo, ¿no? Y por eso encontramos el nicho, yo, haciendo un paréntesis, por eso tenemos oficina en Guadalajara, dijimos, vamos a establecernos. Y es donde realmente más trabajo tenemos, en Guadalajara, por esa falta de gerencias locales que ahorita, de estos siete años, ya hay más. Ahora sí, ya hay más. Llegaron unas foráneas como nosotros también que se quedaron establecidos, pero ya también llegaron a abrirse algunas locales, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, el desarrollo de Monterrey está acostumbrado. Te vas a otro lado, no estás acostumbrado. Ahorita nosotros abrimos oficina en Naxotlán, aprovechando ahí la buena conexión con el amigo que tenemos en común. Y al principio centramos como que en algunos de los proyectos, pero se nos cayeron por ahí un par de proyectos porque no se acostumbran a llevar las cosas formales, a llevar una línea de tiempo, a saber que estamos pagando unos honorarios y que si tú tardaste un mes en decidir, pues si no es mi culpa. Pero aparte se lo dicen, no se trata como que llegues al mes. Oye, es que hace un mes no me decidiste. Entonces, no están acostumbrados y es difícil meterlos un poquito al aro. Que cuando no estás acostumbrado, pero ven el beneficio que fue el que nos pasó con la gente de Chiapas, que sí iniciamos, pues para eso dijo, pues te traje por un hotel, pero pues ya me gustó. Y ahora hazme la agencia, yo hazme esto y termino haciendo dos torres de departamentos, los más grandes de todo Chiapas, y yo creo que van a ser los más grandes por un buen tiempo. Este, pero de alguna manera le gustó el servicio, le agarraron el sabor a lo que ofrecemos como gerencia de proyectos y por eso compraron la idea, ¿no? Sale el director general del grupo, se jubila y en ese momento detuvieron el tema de inversiones fuertes, habían invertido mucho tiempo y es por eso que ya no continuamos con ese cliente, pero duramos ocho años con ellos, pero replicaron algo interno, ¿no? O sea, hicieron algo más o menos como una gerencia interna, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver que el desarrollador se acostumbra al uso de la gerencia o le encuentre los beneficios que podemos ofrecer, ¿verdad? Tú como director general de una gerencia de proyectos, con la experiencia de 14 años con tu propio negocio y otros años trabajando por otras gerencias, ¿qué tan positivo ves que la gente que, los desarrolladores van creando como una gerencia in-house? ¿Qué tan positivo o negativo es en un proyecto? Pues mira, es válido de alguna manera la gerencia interna, la gerencia in-house, porque de alguna manera también empiezas o la formas con alguien que estuvo en una gerencia externa mucho tiempo, ¿no? Donde pierden un poquito, tal vez, es que esta gerencia interna ve los proyectos exclusivamente de tu desarrollador, ¿no? Nada más. La ventaja que tenemos nosotros es que estamos con un desarrollo por aquí, con otro por acá, con otro por allá y traemos un poquito más de actualizaciones, de decir, allá, fíjate que se planteó esto y se hizo así, acá se planteó esa, vamos a, te traigo también los beneficios que aprendí de aquel proyecto, de aquel producto, es donde probablemente le pueden perder, como punto número uno. Como punto número dos, nos pasó que tienen gerencia interna, pero para ciertos proyectos, pero cuando tienen proyectos de más, sí traigo una externa para no crecer tanto tu equipo interno. Y en alguna ocasión que nos tocó escuchar en algunas reuniones, este, yo trato de no hacerlo, pero la verdad que lo hago mucho, de repente, yo puedo opinar, oye, es que estás mal, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que de repente es como, como es mi patrón, puede decir, o sea, no soy un externo, digo, nosotros ponemos la cachucha de cuando estamos con un cliente, pero sabemos que no es exactamente mi jefe, y digo, vaya, es el que me contrata, entonces, como que hay un, un sobre respeto, un temor, cuando, cuando, algún elemento de la gerencia interna, dice, pues así me dijo el jefe, el dueño, pues así lo hago. Y no de alguna manera tenemos esa obligación de decir, bueno, es que el rato no quiero que me reclames, porque, porque después me vas a cansar del contrato, me vas a querer penalizar, o me vas a querer hacer algo, estamos obligados a decir, oye, yo sé que tú lo opinaste, pero mira, arrastrando el lápiz, este, no debe ser por esto, no debe ser por aquello, no debe ser porque es muy caro, o no es práctico, entonces creo yo que, que en esa parte se pueden perder un poco. Hay gente que los va a llevar muy bien, este, y te repito, y es válido, pero creo que ahí se pueden perder un poco. Y como último punto, que también por ahí lo, lo aprendimos de algún desarrollador, dice, mira, para mí es más fácil tener una excedencia externa, porque al final de cuentas, pues también es como no tener yo un equipo interno cuando no tengo proyectos, e incluso, pues tú sabes cómo funcionan los desarrolladores, oye, para cierto proyecto, este, pues ahí se hizo una empresa nueva para ese proyecto y demás, y no le cargo dentro de mi FIDE desarrollador, pues no le cargo a un equipo, porque tengo otros socios, y si le hago un cargo, pues después dicen, ¿por qué? Y así mejor una gerencia es parte del costo de un proyecto, ¿no? También es como de alguna manera más fácil en tus temas financieros decir, pues tú eres parte del costo, de lo que cuesta vaya a realizar este proyecto, ¿no? Entonces yo creo que para esos temas podría complicarse, pero hemos escuchado casos, hemos conocido casos que lo han sabido llevar muy bien, ¿no? Y así mejor una gerencia. Gracias.